Empecemos por algo que más o menos conozcamos todos, la tarjeta de crédito. En mi opinión, una gran herramienta, la verdad que es espectacular. Puedes pagar sin efectivo si te patinaste toda la guita en delivery y no tenés cash. Puedes hacer débitos automáticos de servicios básicos tipo La Luz o servicios realmente básicos tipo streaming de pelis y series. Y también podés pagar cosas en pedacitos que se llaman cuotas, que son las típicas 3, 6, 12 y 18 cuotas que ahora te vamos a explicar un poco. Las cuotas. Este sistema es simple. Nos permite endeudarnos cuando compramos cosas caras como esas zapas edición limitada. Podemos pagarlas en partes para que no sea tan heavy el gasto mensual. Pueden ser desde 2 hasta 50 partes y las vamos pagando por mes. Ojo igual, porque hay algo que se llama interés. Y no, no es eso que vas perdiendo a lo largo de las temporadas de una serie. Interés es un recargo que se le puede hacer a cada cuota y afecta el precio final, volviendo el producto total más caro. Todas las tarjetas, desde la más black hasta la menos black, tienen fecha de cierre, que es cuando cierra todo lo que tarjeteaste en un mes. Y por otro lado, la de vencimiento, que es la fecha límite para pagar ese periodo. Como el vencimiento de los lácteos. Todo bien mientras no superes la fecha. ¿Quién se anima a comer un lácteo vencido? ¿Te merecen un gui? ¿Igual? ¿Acá? ¿Entre nos? Se puede pagar el mínimo. Una partecita del total de cada mes sin ser deudor. Es importante saber que si haces esto, tenés que tener cuidado porque pagando el mínimo un mes, todo el resto queda sin pagar. O sea, que se acumula al mes siguiente sumado a los consumos de ese mes. Esto no solo reduce el límite de tu tarjeta, sino que también tiene un costo alto porque el banco te financia esa plata que no estás pagando y puede generar un efecto bola de nieve. Si utilizás el pago mínimo como una excepción, está todo bien. Ahora, si empezamos a pagar el mínimo todo el tiempo, esta bola va a crecer y nos va a llevar puestos a todo. La tarjeta, así de hermosa como la ves, con letras rararararararararateateadas y una texturita noventosa, tiene un límite y depende directamente de tus ingresos. Para que quede buenardamente claro, vamos a hacer un resumen. La tarjeta de crédito es una herramienta muy útil porque te ayuda a pagar sin efectivo. Puedes hacer débitos automáticos para pagar los servicios y otros gastos. Te permite financiar los pagos en hermosas cuotas. A la vez, te deja pagar un mínimo por mes. Doble, triple ojito con esto del pago mínimo igual. Estén atentos a las fechas de cierre y vencimiento y conozcan bien sus ingresos, así no gastan más de lo que pueden pagar. Está buena la tarjeta, dedicale tiempo y no hagas cualquiera. Saquete.